Wine Soundtrack Educativo. Aprenda con nosotros los términos más utilizados y útiles en el mundo del vino. Escuche el término de hoy. Armónico. Vino que presenta estímulos gustativos fundamentales como acidez y suavidad para los blancos. Para los tintos, la acidez, suavidad y taninos para los que están en perfecto estado de equilibrio. Un sentido del olfato y un sabor compacto y rico en facetas, sinónimo de equilibrio y balance. ¿Fue útil el término de hoy? Siga a Wine Soundtrack en Facebook, Instagram, Twitter o visite nuestro sitio web www.winesoundtrack.com